de la cárcel de Máxima Seguridad, El Infiernito. Continuamos con más información en directo. El sistema carcelario va a denunciar al personal de El Infiernito tras localización de ilícitos y caletas elaboradas por los reos. El sistema penitenciario presentará una denuncia ante el Ministerio Público en contra de quienes permitieron el ingreso de todos los ilícitos localizados en el interior de la cárcel de máxima seguridad, El Infiernito. Pero lastimosamente los ilícitos que hemos encontrado no han sido la mayoría en lugares donde podamos imputar a alguien ni en lugares donde, por ejemplo, pueda ser la oficina o la cuadra de los guardias. Sin embargo, con lo sucedido este fin de semana con la toma de control del Centro de Detención de Alta Seguridad Canadá conocido como El Infiernito, sí procedemos el día de hoy a dejar la denuncia al Ministerio Público para que se haga la investigación penal correspondiente. tanto al director, subdirector, acá hay de jefes de seguridad y demás personal que se encuentra dentro de ese centro porque vamos encontrando un poco más de 70 teléfonos, 12 armas de fuego y más de 500 municiones más los otros ilícitos que hemos encontrado. Entonces, nosotros damos continuidad a nuestro plan de la renovación penitenciaria y la toma de control de los centros. Entonces, acá sí partimos hoy con una denuncia. El pasado 2 de junio, las fuerzas de seguridad trasladaron a 225 presos que se encontraban en El Infiernito como parte de los planes para remodelar y reestructurar el centro carcelario.